Ustedes un aplauso por favor para el Pachuco José Muchas gracias Vamos a estar como sardinas aquí en ese perú ¿Cómo se lo está pasando México? Chido Carmen, chido ¡Adiós, mamíos! ¡Adiós, mamíos! ¡Adiós, mamíos! ¡Adiós, mamíos! ¡Gracias! 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 El fruto, para la barraza nos aborra, con un minuto escostenido, y en el pueblo de los hermosos, ¡Viva! Y en el panza de los dos, ¡Viva! Y en el pueblo 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 de los dos, ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Allá en Xochimilco, puro inglés, hablan así. Xochimilco, hola, house. Yes. ¡Vámonos! ¡Dónde vienes, tu casa! Esta es dedicada para todos. Esta es de cortina. ¡Ale, pal! ¡Ale, pal! ¡Víjame, pal! ¡Ale, pal! ¡Víjame, pal! ¡Víjame, pal! ¡Ale, pal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Tiburón, 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 tiburón a la vista, a la vista, un tiburón, viene conmigo, en mi pellejo, no va a poder, ya te dé la mujer, vente conmigo a jugar, de la hueco, no te voy a matar. Ay 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 Tiburón, 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 tiburón. Ay, 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 que te gustan digo no Ay, 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 que te gustan, gospel no Ay, 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 que te gustan Gracias, Chiracos Gracias, Chiracos Gracias 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 Una oración por mí Por favor Yo los tendré Una oración con ustedes Alazar Una de Benny Moren una de bien y no morir por bueno pues ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero qué bonito y sabroso baila en mi marco de mi marco De la cintura no salta, baila en mi marco de mi marco De la cintura no salta, baila en mi marco de mi marco Que lo ocupan, como un sentido de río Para ir a bailar y no salir Si hasta parece que estoy bien, como la Tanto bailando, veo a mi mi cara La copilada que me dijo en la vela Son dos ciudades que son buenas, van a reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso, van a herirar. En la cintura de los hombros, van a llorar, lo que no ocurre. En la cintura de los hombros, van a herirar. En la cintura de los hombros, van a herirar. En la cintura de los hombros, van a herirar. ¡Eso! ¡Eso es la Liga de Estudios México! En la cintura de los hombros, van a herirar. En la cintura de los hombros, van a herirar. ¡Eso es la Liga de Estudios México! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es vinte y rosa! ¡Ahorita viene a festeño! ¡Vámonos para el año viejo! ¡Buenos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Colombia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!